Este video es que voy a mostrar algo súper rápido y es convertir un tipo de dato cualquiera a un tipo de dato question Básicamente esto para qué nos sirve, para poder escribir las opciones en Serenity Usar las funciones como el seeDat que se recibe en el shoot ¿De qué les estoy hablando? De esto que está acá Tenemos Julian, tenemos el método shoot, la función seeDat Y esta función seeDat para poder hacer, básicamente la que nos permite hacer la aserción de validar el resultado actual versus el esperado Si se dan cuenta, este método siempre recibe un question, un question por todos lados Y a veces tenemos que, digamos, nuestro método actual no es de tipo question sino un string O es, por ejemplo, string actual message igual a algo, ¿cierto? Y a veces lo queremos pasar acá, ¿no? Digamos, ah, quiero hacer la aserción y quiero pasarlo acá Pero claramente no va a compilar porque no es del tipo esperado Entonces, ¿cómo convertir este tipo string a un tipo question que puede usar? Maldita sea, ¿cómo lo hago? No, nada, simplemente tienen que usar en la nueva versión más o menos de la 2.48 Que es la que está acá, por ejemplo, en el proyecto en el que estoy trabajando está la 2.09 Está la clase question, si se dan cuenta simplemente tiene un answer by Pero si me voy a la versión 2.041, perdón, ya encuentran este about que nos facilita esa tarea Listo, por lo tanto, en su pom deben cambiar o subir la versión del serenity Listo, ya la subí aquí al 2.052, pero como vimos desde el 2.0.48 ya se puede hacer esto Listo, entonces como les digo aquí no puedo hacer esto, no puedo usar el string que quiero Y ya, entonces vamos acá a hacer algo como string actual message Aquí vamos a decir que actual message va a ser igual Vamos a simular que esto lo obtuvimos de, no sé, una pantalla, una respuesta res, lo que sea Listo, tengo hola mundo Y acá, en este método acá, sencillo, voy a decir Va a crear aquí un question, una variable de tipo question De tipo string, listo Que sería actual question message Ya no es como tal un string, sino que es como un question del tipo string Son tipos totalmente diferentes, listo, para que lo tengan en cuenta Listo, ahora simplemente voy a decir actual question message Va a ser igual a question Llamo la interfaz, about, le pasamos un subject La, el mensaje actual Puede ser About answer by Le pasamos Esa función acá Y le pasamos el dato que, del tipo que queremos No, dicho, el dato que queremos convertir Que en este caso sería actual message Actual message, que es el string Y acá automáticamente ya obtenemos Nuestro tipado String de tipo question Listo, por lo tanto, este es el que vamos a pasar Acá Y ya, así de sencillo Y lo que voy a hacer acá es que Voy a Ejecutar esto que está acá Ahí va compilando Lento pero seguro Acá donde lo ustedes Y termina la ejecución Una ejecución exitosa El mensaje actual Que en este caso de nosotros sería Hola mundo Es igual a nuestro mensaje esperado Que es hola mundo Listo Entonces vamos a correr el comando Para la generación del reporte Para la generación del reporte Ahí ejecutó Y vengo acá Damos acá Y En detalle podemos ver Debería ver que es hola mundo Listo Ahora que pasa si falla Simplemente Vamos a unir acá Volver a ejecutar esto Nuevamente Y Vemos un Test fallido Y vamos otra vez a Ejecutar Vemos acá Vemos acá el resultado En el reporte Claramente es un Hay una falla Y podemos ver eso Listo El esperado Hola mundo 1 Pero eso tuvo Hola mundo Listo Bueno muchachos Eso básicamente Era lo que les quería mostrar Si tienen alguna duda No olviden Ponerla en los comentarios No olviden suscribirse al canal Recomendarlo con sus amigos Con sus compañeros Y nos vemos En una próxima ocasión Saludos